Yo creo que lo primero que hay que enfatizar es que para que se produzcan avances en materia de derechos de las mujeres, el punto de partida es que las propias mujeres, adultas, jóvenes, incluso niñas, tomen conciencia de sus necesidades, de sus derechos y de las injusticias que enfrentan. Y eso a nivel global ha ocurrido al menos desde hace dos siglos y permitió que en el siglo XX se adoptaran importantes tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres. Y en Chile es bien claro que en las últimas décadas, particularmente a partir de la recuperación de la democracia, desde las mujeres, desde los movimientos de mujeres, se ha logrado instalar en la agenda pública temas como la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, la paridad en la participación política, los cuidados y también que la discriminación que nos afecta a las mujeres no nos afecta de la misma manera, que hay situaciones de mayor vulnerabilidad que impactan en una mayor discriminación. Y hablamos de la discriminación interseccional. Hablamos de las mujeres indígenas, de las mujeres pobres, de las mujeres, de las adolescentes y las niñas, de las mujeres migrantes, de mujeres con discapacidad, de mujeres de las diversidades sexuales y de mujeres privadas de libertad, entre otras, que se ven afectadas en mayor medida por la discriminación. Bueno, cuando se instalan estas temáticas, estos problemas, en la discusión social y en la agenda pública, política, ocurre que se adoptan respuestas desde el Estado, desde las autoridades, se dictan leyes, se definen programas, se implementan políticas y no siempre esta respuesta es oportuna o no siempre se adecua o se ajusta para responder adecuadamente a las necesidades de las mujeres. O a veces ni siquiera se cuenta con los presupuestos o los recursos presupuestarios adecuados para su implementación. Entonces se van generando algunas brechas entre lo que son las demandas de los movimientos de mujeres y las respuestas que los Estados, el Poder Ejecutivo, el Parlamento, el Poder Judicial, van presentando para enfrentar estos problemas. Ahora, de todas maneras, el avance más importante, si hacemos un balance en términos de igualdad de género, es constatar que el punto de partida de cualquier transformación es la conciencia de las propias mujeres. Y eso está bastante instalado, lo vemos a nivel global, por ejemplo, en movimientos muy masivos, como en su momento fue el Me Too, yo también, a nivel de la región Ni Una Menos, como movilizaciones que denuncian la violencia sexual, la violencia femicida y la insuficiencia de la respuesta estatal frente a estos problemas de derechos humanos. También hemos visto cómo ha avanzado en la región la denominada marea verde y que ha logrado la legalización del aborto en diversos países en América Latina en los últimos años y que en Chile tengamos al menos una ley de aborto en tres causales. También hemos visto que durante el proceso constituyente la movilización de las mujeres permitió que en ambos procesos los órganos que definieron la propuesta constitucional fueran órganos paritarios, integrados 50% por mujeres y por hombres. Y durante la pandemia también vimos que quedó en evidencia la crisis de los cuidados, que principalmente son realizados, llevados a cabo en condiciones precarias por las mujeres a quienes se nos atribuye la responsabilidad por los cuidados. Y también vimos que la violencia económica que se ejerce contra las mujeres en el incumplimiento de las obligaciones alimenticias, que algunos padres para castigar a las mujeres se desentienden de sus responsabilidades con su hijo. Esta mayor conciencia de las mujeres respecto de sus derechos también tiene un impacto electoral. Y así fue como en una importante medida la segunda propuesta constitucional fue rechazada por las mujeres. En tanto, se estimó que era una propuesta que no entregaba respuestas adecuadas a las necesidades y problemas de las mujeres, por ejemplo, la violencia de género, o, más grave aún, que pretendía imponer retrocesos en derechos ya alcanzados, como era la pretensión de derogar el aborto en tres causales y ampliar la objeción de conciencia. Anteriormente también fue, en la elección presidencial de 2021, fue importante que las mujeres, en importante medida, rechazaron la propuesta de un candidato que apuntaba a la restricción de los derechos de nosotras las mujeres. Y también señalar, como a modo de balance general, digamos, de cómo está la situación de igualdad de género, es muy importante atender a los avances que han tenido las fuerzas conservadoras a nivel global y en la región. Fuerzas conservadoras, entendemos que son aquellas que se oponen a proteger y a reconocer los derechos de las mujeres, se oponen a la autonomía de las mujeres. Y por eso es muy importante, y son fuerzas que van avanzando y alcanzando posiciones en los parlamentos, en las altas cortes y en algunos países también, en las presidencias de la República. Entonces es súper importante mantener alerta frente a este avance de las fuerzas conservadoras, mantenernos articuladas, generar alianzas con otros actores para la defensa de nuestros derechos y de los logros que hemos alcanzado. Pensar en los desafíos legislativos para el año 2024 y los años siguientes resulta súper preocupante constatar que no estamos hablando de cosas nuevas, que estamos hablando de una agenda de pendientes que por largos años, décadas incluso, las mujeres venimos señalando como nuestras demandas, que los organismos internacionales vienen reiterando también desde hace largo tiempo falencia en la legislación, en las políticas, en los presupuestos, en las capacitaciones en Chile. Entonces, una primera cuestión súper básica es recordar que Chile desde el año 1994 cuenta con una legislación sobre violencia intrafamiliar, que ha sido súper importante principalmente porque al establecer medidas cautelares ha permitido la protección de muchas mujeres a lo largo de estos años. El problema es que mantiene la comprensión de la violencia centrada únicamente en el espacio familiar y no permite una comprensión amplia de la violencia de género como expresión de las relaciones de poder tanto en el espacio público como en el espacio privado. No da cuenta de las distintas manifestaciones de violencia que existen en la realidad, que nos afectan y que desde la academia, los movimientos de mujeres, los organismos internacionales se han venido identificando. Por ejemplo, la violencia obstétrica, la violencia política sexual ejercida por los agentes del Estado, la violencia digital, la violencia política que obstaculiza la participación política y social de las mujeres. Eso es un desafío. Entendemos que en las próximas semanas se votaría y se aprobaría la ley integral de violencia contra las mujeres, pero la realidad es que hoy, en 2024, seguimos regidos por una ley que únicamente aborda la violencia desde el punto de vista de la familia. En materia de derechos sexuales y reproductivos, lamentablemente Chile no cuenta todavía con una ley de educación sexual integral, que es una herramienta clave para la prevención de la violencia sexual que afecta a niñas, a niños y adolescentes, y que permite entregar las herramientas para que la sexualidad y la afectividad se puedan marcar en una vivencia responsable y garantizando el consentimiento. Chile cuenta con una ley de aborto en tres causales desde el año 2017. Esa es una ley que se debe mantener, que no estamos dispuestas a que se introduzcan retrocesos al respecto, pero claramente es una ley que no es suficiente. Necesitamos que en Chile se garantice la maternidad voluntaria y protegida a todas las mujeres. No solo a las que se encuentran en alguna de estas situaciones excepcionales. Y también necesitamos que se garantice que la objeción de conciencia no constituya un obstáculo para las decisiones que las mujeres adoptan en materia de salud sexual y reproductiva. En materia de participación política, Chile cuenta con una ley que obliga a los partidos políticos a incorporar al menos un 40% de mujeres en las listas de candidatura para el Senado y para la Cámara de Diputadas y Diputadas. Eso, evidentemente, también es un avance que permitió aumentar la participación de mujeres en el Congreso Nacional de un 15% a más del 20%, casi el 25%. Obviamente eso no es suficiente en pleno siglo XXI. El estándar en la actualidad es la paridad. Que tanto hombres como mujeres puedan estar en los cargos de toma de decisión pública. Entonces necesitamos una ley que garantice la paridad en la elección y no solo en las listas de candidatura en el Congreso, en el Senado, en las alcaldías, en los consejos municipales, en los gobiernos regionales, pero también en un gabinete paritario que las empresas públicas y privadas cuenten con hombres y mujeres, que las mujeres estén en las embajadas, en los partidos políticos, en los sindicatos, etc. Otro ejemplo, que es también de larga data, muy básico, es cuando recordamos que en Chile nos rige la sociedad conyugal desde el siglo XIX, régimen bajo el cual el marido es el jefe de la sociedad conyugal, administra exclusivamente los bienes sociales y también los bienes propios de la mujer. Las herencias de las mujeres casas en sociedad conyugal no las administran ellas, las administran sus maridos por disposición legal. Y esta ley se ha intentado reformar desde el año 90 en adelante a través de múltiples proyectos. Chile ha sido demandada ante el sistema interamericano de derechos humanos y en el caso Sonia Arce contra Chile, en el año 2007 se alcanzó un acuerdo de solución amistosa en que el Estado se comprometió a derogar estas leyes discriminatorias. En 2024 esperamos que esta reforma a la sociedad conyugal que se tramita de largo tiempo en el Parlamento finalmente sea aprobada, se ponga término a la discriminación, que las mujeres puedan tener capacidad jurídica plena y no seguir subordinadas a las decisiones de sus maridos. Y bueno, también señalar que Chile requiere contar con una ley integral sobre cuidados. Deben ser, los derechos de cuidados deben ser reconocidos y protegidos, se debe definir mecanismos que permitan redistribuir las tareas de cuidado entre las familias, que son quienes exclusivamente llevan esa carga hoy, entre las familias, el Estado y la comunidad, pero también entre hombres y mujeres.